Comprá tus bonedas en IG BAUT Sistema de entrega 2.0 Económico, simple y rápido En la descripción del video encontrás el link SEBAS ARG Para un 6% OFF Que tal amigos, gracias por este nuevo play Nueva radio 2.0 de Aduris Este es un jugador que tiene su versión TIFF con muy buenos valores Sinceramente, una muy buena carta Y seguramente puede ser Que saque otro o Esté peleando ahí un lugar entre los TOX Vamos a ver, habrá que esperar Pero la viene de verdad rompiendo absolutamente Esta carta, recuerden amigos que si quieren Comprar monedas en la descripción van a encontrar El link, el tutorial, el código Descuento, recuerden que en esta semana Hay un 8% de descuento Utilizando el código que está en la descripción Y además tienen un 3% extra Por total de su compra Por eso les recomiendo que si tienen pensado Comprar en esta semana donde hay cartas Y un equipo de la semana de puta madre Realmente, se decidan, compren Porque tienen un 3% extra y un 8% De descuento Vamos a ver que onda con esta carta Vamos a ver que onda con Aduris Vamos a ver que tal Hizo los 99 de cabeza Y unos valores muy buenos Como por ejemplo Sus 90 de tiro Raro equipo Es verdad con un 100 de química Pero ese Shinaka ahí Es raro Agujerió la red Agujerió la red, ¿no? Linda Duris Medio carreta, pero Pero lo que No ganás en carrera La ganás en tiro Porque tiene un bombazo Mira la peca que tiene a Duris Blame, me vuelvo loco Linda Pequi Me vuelvo loco la peca No, no sé Maldígame nunca Blaso Vamos 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 ¡Vamos! ¡Quién coño! ¡Vamos! ¡Linda Amarito, Romano! ¡Linda Amarito! ¡Linda Amarito! ¡Linda Amarito! Sabes que sabía que la agarraba. Sabes que sabía que la agarrabas. Hace lesiones a ti. LINDARU. LINDARU. Y las pecas, te juro, me matan, las pecas me matan, me matan, peca, y pico del oro tiene, eh, bien, tiene la duda. Hay que ver cómo juega este rival, bastante lento la delantera. Diego Armando Felipe Luis. Diego Armando Felipe Luis. Diego Armando Felipe Luis. Diego Armando Felipe Luis, boludo, era. Diego Marcos. Vamos. Golazo hermano, bolazo, ta la cámara, picón. Qué linda, PX. Recursi. Grande bombazo hermano, bombazo. grande charlie hermano a ver el equipo del rival contra racing 4 o 5 goles arriba vamos minnattoni paus b el corte ¡Penal, señor! ¡Penal a Adu! ¡Penal, juez! ¡Fue penal! ¡Fue penal a Adu! Fíjate, fíjate que quiero enganchar y me la pega. ¡Linda Cuadre! ¡Fue penal a Adu! 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 ¡Fue penal a Adu!